Anticipa, será tema de conversación más adelantito después de las noticias, el reto de la formalización de estos miles y miles de emprendimientos. Les titulamos las noticias al inicio del programa, vamos con esas noticias. El gobierno de Colombia espera de la justicia de los Estados Unidos más información y detalles del caso de corrupción de Corfi Colombiana, empresa del Grupo Aval, y su responsabilidad, este conglomerado, Luis Carlos Sarmiento Angulo, en el caso de corrupción de Odebrecht. Mauricio Pichot nos cuenta. Buenas tardes, Yamit. La gestión la llevará a cabo la exfiscal general de la Nación y actual directora de la Agencia Jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, a través de la Cancillería Colombiana. Desde algunas instancias del gobierno del país se considera que ha sido insuficiente la gestión de la Fiscalía General de la Nación en cuanto a investigación, procesamiento e imputación contra algunos otros altos directivos de Corfi Colombiana. Aquí están los detalles. El anuncio fue hecho por Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia Jurídica del Estado, con el fin de buscar en Colombia la suspensión y pérdida de los contratos del Grupo Aval en el país, y además dar trámite a un proceso con otras sanciones contra ese emporio económico. Y que se inicie este proceso administrativo sancionatorio con la finalidad de poder establecer la posibilidad de una inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a culminar o a terminar los contratos que pueda tener esa entidad con el Estado. La conducta delincuencial del Grupo Aval y su empresa Corfi Colombiana ha sido considerada por el gobierno colombiano esa de sobornar funcionarios oficiales entre el año 2009 y 2014 como grave, con lo que se hizo a la licitación de obras de infraestructura conocida como la Ruta del Sol 2. Uno de los temas fundamentales es el soborno transnacional, las inhabilidades que llegan a presentarse por efecto de una sanción impuesta en el extranjero por una autoridad, en este caso administrativa, y por esa razón se solicita oficialmente el fallo para poder dar inicio a todo este trámite que se realiza ante las cámaras de comercio y ante la superintendencia de sociedad. La directora de la Agencia Jurídica del Estado advirtió que la legislación colombiana permite que pruebas judiciales que provengan del exterior también puedan ser consideradas en igual sentido por la justicia de nuestro país.